Es una intervención en el marco de Cuatro Ciencias, que más o menos las pautas que nos dieron para trabajar era la democratización del conocimiento. Entonces las intervenciones se tratan de diferentes cuerpos humanos y animales también, sin cabeza, y la cabeza tiene un cubo imposible. El cubo imposible es el lobo de Cuatro Ciencias. Y bueno, la idea es intervenir las paredes con diferentes imágenes, también logrando como un impacto visual. ¿Qué cantidad de intervenciones están realizando? Y en el día de hoy vamos a hacer dos, pero más o menos en total van a ser en seis gigantes y otras más pequeñas en la Ciudad Universitaria y en el centro también. ¿Cuál es la idea de realizar este tipo de expresión artística en las paredes de Ciudad Universitaria y en el centro, como mencionabas vos recién? Y un poco la idea es generar un poco de intriga, porque como que no dice nada, es solamente la imagen y bueno, esto va a ir acompañado con otras publicidades, como para acentuar de qué se trata. Y nada, lograr primero un impacto y generar curiosidad, difusión. Sí, básicamente es difusión de Cuatro Ciencias, que empieza el 15 de marzo.